La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace ma... y hace ma... La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hacemos La vaca lola, la vaca lola Quiere la besa y tiene cola La vaca lola, la vaca lola Quiere la besa y tiene cola La vaca lola, la vaca lola Quiere la besa y tiene cola La vaca lola, la vaca lola Quiere la besa y tiene cola Y hacemos La vaca lola, la vaca lola, la vaca lola, la vaca lola Quiere la besa y tiene cola